A través de 24 Hours of Reality, 24 horas de realidad, ADAP, Vezke e Ivana de María se unen a la realidad climática. Este es un evento que explora la crisis que está amenazando la salud humana en todo el mundo. Esta iniciativa de Estados Unidos estará también siendo presentada y a la cual se unen los actores quienes fungirán como portavoces del mensaje de fomentar una mayor educación y conciencia ambiental sobre el cambio climático. Ambos actores durante el marco del evento participaron junto al Gore en la plenaria de realidad climática donde orientaron y llevaron el mensaje de conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro ambiente, así como fomentar los productos y soluciones ecológicos. Lo anterior fue a principios del mes de diciembre que se transmitió en vivo desde Los Ángeles, California. Este evento viajará por todo el mundo, destacando los impactos regionales únicos de la salud y celebrando los esfuerzos locales, nacionales e internacionales para implementar soluciones climáticas significativas. ¡Suscríbete al canal!